Pues qué lástima, Manu, porque no va a poder probar una ensalada como esta que me estoy comiendo de la mallorquina con pollito, perfectamente cocinado, cebolla, crutones, tomate. Y ya no va a poder venir al programa de Eddie Warman. No, claro que no. Y esta mayonesa especial que ha preparado el chef de la mallorquina, eso me da mucha lástima. Pues sí. A lo mejor por eso reencarna otra vez. Solo por eso. Una vez más, aunque sea para comerse la tortilla de patata que yo me acabo de comer, exacto. ¿Qué tal está? Buenísima, buenísima. ¿Qué tal los trozos de la papa perfectamente cocida? Sí, sí. Se la ganó a Míquel, ¿eh? Es que además yo soy fan de la tortilla de papa, tengo que decirlo. Y del Dalai. También. Del Dalai la mano tanto, del budismo sí. Y ahora sí, Carlos Arrieta está con nosotros. Oye, te felicito por la tortilla de patata, Carlos, y por esta magnífica ensalada de pollo con una mayonesa excelsa. De verdad, muy balanceada. Es un alioli o ¿cómo le llamas? ¿Sabes qué es esta mayonesa? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. En realidad es una salsa cóctel, es una salsa con un núcleo de mayonesa, una gotita de zumo de naranja, un poquito de ketchup, sal, un poco de pimienta y un poco de brandy. Está así de fácil. Así de fácil. Además es una salsa que se hace muy, muy rápido, se hace con todos los elementos fríos en un batidor y se tiene que hacer directamente para cada servicio porque se oxidan y entonces pierden muchas de las propiedades. Es una salsa que se ha hecho casi, es profeso, media horita antes de llegar aquí. Oye, ¿y este pollo, cómo le diste esta textura? ¿Qué clase de pollo usas? ¿Es orgánico? ¿O cómo logras que esté tan carnoso, tan jugoso, que no se haya secado, aún comiéndolo frío en la ensalada? Es que cuando se hacen las pechugas de pollo a la parrilla lo que no podemos olvidar es que el calor extrae humedad, entonces tenemos que estar regando con un poquito de aceite para que la evaporación esté impregnada de una materia grasa. Por eso lo que hacemos es tener un equilibrio entre la humedad que le estamos dando y el punto de secado, es lo que buscamos. La Mallorquina nace de pura casualidad, ¿no? Porque la Mallorquina eran tus galletas deliciosas con chocolate que trajiste de España, famosas en España. Y hace un par de años vienes a México a vender estas galletas y decides quedarte. Y así nace poco tiempo después, un año o dos años, el restaurante La Mallorquina, ¿no? Vamos a ver, efectivamente La Mallorquina es una firma de mi familia, que data de 1929, yo soy tercera generación. Entonces es el reencarnado. Yo soy el reencarnado, sí. Y en realidad está muy focalizada en lo que es la repostería y el chocolate. Pero bueno, de cualquier manera el local originario en España toca todos los servicios, toca cocina, toca evento, toca coctelería. Y entonces cuando yo llego a México, llego porque hay la demanda de Palacio de Hierro por tener una línea de chocolate gourmet o premium. Y traíamos un colocante de almendranía en chocolate que estaba muy reconocido en España. Y traíamos una línea de chocolates. Bueno, el problema del chocolate, el tema del chocolate fue que lo hemos ido cambiando porque México consume más comida que dulce. O sea, el núcleo de amantes o simpatizantes o de gente que le guste la cocina española cada vez es mayor. O sea, cada vez hay más españoles en esta ciudad y cada vez hay más mexicanos que conocen y que tienen cariño a España. Entonces decidimos aperturar un localito en Polanco, que es un localito de cocina española sin pretensiones. Entonces, lo único que hacemos es poner los platos que nos gustaría comer a nosotros. Es como si estuvieras en casa. Más o menos. Esa es la idea. Pero sin mujer. Sí, claro. Porque tú cocinas, a eso me refiero, ¿eh? Sí, yo de cualquier manera en mi casa también cocino. O sea, que en tu casa y el restaurante el obligado eres tú. Siempre soy el obligado. ¿No se me ve la cara? Sí, de sufrido. Se me ve la cara de sufrido, ¿no? Oye, pero si en tu casa cocinaran esta ensalada y les quedara así, ¿dejarías que alguien más cocinara? Esto es una verdadera... Esa es una pregunta de premios públicos. ¿Para qué cocina alguien más? Vas a ver, Guermán. Es que está deliciosa, de verdad. Entonces, bueno, la idea de la mallorquina surge de eso, de un sitio muy local, muy sin pretensiones, de que la gente esté cómoda. Y lo que buscábamos eran, pues, platitos que nos gustaría comer, ¿no? Esa ensalada de pollo es fresca, una ensalada de ventresca es fresca. Tener un buen queso, un buen jamón, un buen chiquito. Oye, tú me dijiste que la ventresca que comprabas aquí en México de Pando era económica. Pero el otro día fui a comprar una siguiendo tus instrucciones. La ventresca es la panza del atún blanco o atún amarillo. Es la ventresca del atún blanco, sí. Típica de España, y conseguí una de la marca, que es también del grupo Pando, pero me costó 50 pesos la latita. O sea, ¿cuál barata? 50 pesos la lata es lo que vale la ventresca. De cualquier manera, la ventresca de bonito, de cualquier bonito español, está por encima de 250. Aquí hay una firma de una conservera mexicana, que tiene una ventresca de atún, que es francamente buena, y tiene la lata, el octavillo que llaman, de 120 gramos, y está en 50 pesos la latita. ¿Es esta, la de Pando, no? Dolores, sí. Dolores, Dolores. Bueno, creo que es lo mismo. Dolores, sí, es lo mismo. Pero vamos, es una ventresca que tiene una ecuación precio-calidad en México, yo creo que es de lo más notable que ha encontrado. Es como comprar una lata de atún, pero con un sabor más delicado, más rica la carne, ¿no? No, no, la ventresca es una parte que son los lomos más entrevenados, no está nada seco. El atún en realidad está en el autoclave, está muy, muy seco, y la ventresca tiene una semicocción, entonces por eso es más jugoso, es más carnoso, es más delicioso, o sea, la ventresca, y además esta en concreto no tiene nada que envidiar una ventresca de bonito. Es una ventresca que lo único que habría que cambiarle es el aceite. Acabo de probar la única fabada que ha superado la de Casa Fermín en Asturias, que era la mejor fabada, además con una estrella, Michelle. A ver, va de nuevo. No, no, de veras, no sabes de lo que estás perdiendo. Pues sí, yo lo sé, pero... Mira, para que te sientas peor, yo tengo una copa de vino delicioso en una mano. Y yo un martini. Un martini en la otra, una ensalada de pollo y un cachete de cerdo del otro lado, que estoy llorando, ¿eh? Siéntete mal. Tú sigue comiendo y te vas a hacer los dos lados de cachete de cerdo. Mira, Guarman. Ya llevas uno y además te suelta el otro. Tú estás olícide. Ya tengo un cachete de cerdo y eso te tengo como la carne de puerco que es la jerda. Mira, Guarman. Déjame aprovechar la magia de la radio para que la gente no imagine mis prominentes mejillas. No, si te comes la morcilla y el chorizo con esta fabada... Bueno, déjame vivir, Guarman, por favor. Hasta un tercer cachete. Oye, qué ginebra este. Mira, trae una rebanada delgadita, delgadita de manzana. O sea, de milímetros. Delicioso. Una cascarita de naranja. ¿De mandarina creo que es? Yo, de mandarina. Mandarina, mandarina. El aroma es espectacular a mandarina. Justamente como si le hubieras exprimido la cascara. En realidad, la fruta mexicana es espectacular. Entonces, aprovechando esa calidad que tiene, las pieles de la fruta tienen un componente de ceste tan sumamente alto que es un aromatizante. Entonces, lo único que hacemos es buscarla, cortar la piel lo más fina posible y dejarle que impregne todo el aroma. Porque cortamos piel, no debería tener blanco. Y que impregne en el combinado. Es un gin tonic de una ginebra que se llama Masters. Que es una ginebra, es un dry gin absolutamente neutro. Yo creo que es una de las mejores ginebras secas que hay en el mercado. Y de una tónica que se llama Mid Tonic. Que es una tónica española, pero tiene yuzu japonés. Es una tónica no muy abrasiva. ¿Qué es de yuzu? Yuzu es una fruta, es un cítrico japonés. Que es parecido al pomelo, en realidad. Y lo que es, es que no tiene tanta acidez como puede tener el limón o la lima, algo así. Y entonces se balancea muy, muy bien esta huaquina. Yo creo que de los mejores martines que he probado en México, son el tuyo, el de la mallorquina, que está ahí en Emilio Castellari Tenison. Emilio Castellari Tenison. Frente al parque de Polanco, frente al teatro Rosario Castellari, donde están las jablas de los pájaros. El aviario, efectivamente. Ahí, este, ¿tampoco tienen pájaros? Algunos que otros. Sí, sí, pájaros. El aviario de pájaros. ¿Y no se los han comido? No, no. Ya no funciona el aviario. ¿O sí? No, sí funciona, sí funciona. ¿Ven que se ríen ahí atrás? ¿Qué dijo Sun Tzu? Yo no dije nada. Se estaban burlando de nosotros allá en cabina. No puede ser. Pues yo nada más dije que si tenían pájaros, porque nunca les veo los... Y Sun Tzu dijo, sí. Te consta, Sun Tzu, te consta. Este, pues sí, obvio. Y resulta que este restaurante tiene la mejor barra de martinis, after work le llamas, ¿no? Para después, como a las seis de la tarde o cinco. ¿Hay quien termina de trabajar a las tres de la tarde? Hay quien termina de trabajar a las tres de la tarde, se va a comer y ya directamente se queda tomando sus gin tonics. En realidad es un gin club, que es la idea que teníamos, porque es que es una cosa que en México nadie lo había empezado a hacer. Entonces, estamos trabajando doce, catorce tipos de ginebra con cinco tipos de agua tónica distintas. Eso yo no lo he visto en ninguno. Creo que nada más en el bar, este... ¿Cómo se llama, David, el afrodisiaco ese? ¿El Felina? No, no Felina, el... Artemisia. Artemisia, que es un bar de reventón, pero así en la tarde irte a tomar un ginebra como este. ¿Qué otros ginebras tienes? ¿Y qué otros martinis? Vamos a ver, nosotros tenemos otra ginebra que utilizamos mucho, es una ginebra inglesa, se llama Fifty Pounds. Es una ginebra de tres destilaciones, muy suave, muy elegante. Está destilada sobre naranja y esa la combinamos directamente con melón, para que le den más punto de azúcar. Y con naranja, es un gin tonic, francamente bueno. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y continúas en el canal de televisión explicando más sobre martinis. Y yo soy Eddie Warman, siempre 88.9. Este es el restaurante La Mallorquina, que está en Emilio Castelar y Tennyson, frente al aviario donde hay pájaros. Bueno, donde ya no hay pájaros. ¿Qué cree? Ya no me acuerdo qué vamos a tener el lunes, pero va a ser muy bueno el programa de lunes. ¿Sí? ¿Dónde está la hojita del programa? A ver, no es esta, no. No, no. Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está. El lunes viene Gabriela Soulet con un tema de psicología para niños, pero para adultos. Tenemos tecnología sueca de Isetl, un nuevo sistema de pago, y Honeystick, ingeniería para Simantec. Eso es lo que va a ver el lunes. Yo soy Eddie Warman, hoy sí hay alcoholímetro, hoy sí tome poco, hoy no fume y vamos a Noticias. Eso es.